Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En uno de los comentarios me solicitaban que hiciera un video sobre como instalar la extensión de PHP y AML en Android. Así que el video de hoy trata sobre como instalar extensiones de PHP en Android. Y lo primero que tienen que tener instalado es Termux. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Termux. Luego de instalar Termux deben instalar los siguientes paquetes. Termux. 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 Trabajas. Aparente. Trabajas. Trabajas. Trabajamos. Ahora vamos a comprobar si existe el fichero php.ini. Como pueden observar, no existe el fichero. Por lo tanto, vamos a usar un fichero de configuración que vamos a descargar desde el código fuente desde php. Para ello vamos al navegador. Abrimos una nueva pestaña y vamos al sitio de GitHub. En este caso vamos a descargar el php.ini development. Vamos aquí, vamos a decirle pedir sitio en modo escritorio, botón raw y copiamos la url. Vamos a termux y ejecutamos el siguiente comando. Ahora vamos a ver. Probamos nuevamente si existe el fichero php.ini y como pueden observar, el fichero php.ini ha sido cargado correctamente. Ahora, descargamos PIR. PIR es php extended archive repository. Es decir, es un repositorio de librerías php y lo vamos a instalar ejecutando el siguiente comando. PIR. 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 Ahora lo instalamos. debemos modificar la opción 2 y 3 ahora le damos que sí a todo acá nos está pidiendo modificar el fichero php.ine para agregar en el include path en la directiva include path el camino a donde se instalen las librerías que descarguen por pier le digo que sí le digo que sí y ya hemos instalado pier muy bien ahora claro aquí es importante no nos va a reconocer el comando pier porque no está en el en el path en la variable path por lo tanto podemos hacer dos cosas o nos movemos al repositorio pier al directorio pier bin y lo ejecutamos desde allí o agregamos este camino que van a ver en pantalla lo agregamos al path como de las dos maneras puede ser como pueden observar ya está lo ejecutamos correctamente ahora vamos a hacerlo agregándolo al path por lo tanto vamos a hacer lo siguiente tan no 7 los Gracias. 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 Para que se actualice el PAF y vamos a ver si está disponible el comando PIR. Como pueden observar ya está disponible el comando PIR. Y ahora le hacemos un CANEL UPDATE. Y también tenemos el comando PSL disponible. Que es el que vamos a usar para instalar la extensión YAML. Hacemos un CANEL UPDATE también. Ahora vamos a decirle. Vamos a buscar la extensión YAML. Perfecto. Y ahora la vamos a instalar. Pero antes de instalarla. Tenemos que tener instalada la librería YAML y YAML. Ahora sí estamos listos para instalar. Le damos ENTER. Bueno. Vamos a seguir adelante. Así que podemos seleccionar la misma distancia. Ahora sí. Vamos a seguir answering. Mira. Vamos acá. Peña. Gracias. Como pueden observar, la librería ha sido compilada exitosamente y ahora lo único que tenemos que hacer es agregar al fichero php.ini la siguiente línea. ¿Cómo puedo pierda? ¿Cómo puedo pierda? Acá debemos usar, debemos modificar esto, vamos a ir hacia atrás. Lo que queremos hacer es agregar la línea al final del fichero. Ahora vamos a ver si ya está cargada correctamente la extensión. Como pueden observar, ya la extensión ha sido cargada correctamente y bueno, puedo usarla en su proyecto. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video.